Muy buenos días a todas y a todos, a los que nos siguen por los medios de difusión de este Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Muchas gracias, les informamos que estamos instalando el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá. En este sentido, el Presidente Municipal nombró a la Secretaria General del Ayuntamiento para que esté en su lugar como Presidente del Municipal. Él tiene la presidencia de este Comité. Ok, agradecemos en este sentido la presencia del Licenciado Juan José de Anda y de la Directora de Transparencia, la Licenciada Magda Lorena López. Para estos efectos, le pediría a la Secretaria Técnica de este Comité tome la lista de asistencia y de la verificación del cuor. Ok, muy bien. Como lo indica la Presidenta del Comité, nombró lista, Celia Isabel Gaúna Ruiz de León. Presente. Licenciado Juan José de Anda González. Presente. Licenciada Magda Lorena López, más su servidora. Presente. Estamos todos los que integramos este Comité. Se declara por un legal y válido los acuerdos que en este Comité se tomen. Le solicito a la Secretaria Técnica de lectura al orden del día. Como primer punto del orden del día propuesto está la lista de asistencia y declaración del coro. Dos, la discusión y en su caso aprobación de la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá. Ratificación de las atribuciones del Comité de Transparencia, asuntos varios y clausura de la sesión. Para estos efectos, solicito a los integrantes de este Comité levantar de la forma acostumbrada la mano si aprobamos el orden del día. Muy bien, aprobado por mayoría. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito a la Secretaria Técnica de lectura al mismo. En el desagüe del segundo punto del orden del día, se manifiesta necesario nombrar al presidente del Comité de Transparencia derivado del cambio de administración municipal. En consecuencia, se propone la siguiente integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá a la maestra Ceri Isabel Gaúna Ruiz de León, quien fungirá como presidenta del Comité en los términos del artículo 28, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Como segundo integrante, al licenciado Juan José de Anda González, encargado del despacho del órgano interno de control, en su calidad de integrante, en términos del artículo 28, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Y su servidora, como directora de transparencia, en su calidad de secretaria, en términos del artículo 28, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Se someten... Se someten a su consideración los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Muy bien. Pasamos al tercer punto del orden del día, donde será la toma de protesta, ¿no? Y para cumplir con la formalidad de la instalación de este Comité de Transparencia, proceda a tomar protesta. Protesta en desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como integrantes del Comité de Transparencia de Todalá para el periodo 2024-2027, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los estatutos de la institución y las leyes que de ella emanen, atendiendo siempre por el bienestar de las y los tonaltecas. Sí, protesto. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio de Todalá se lo reconozca y si no, que se los demande. Enhorabuena. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, le pido a la Secretaria Técnica nos dé las características de la ratificación y las atribuciones del Comité de Transparencia. Gracias. Como lo indica, Presidenta, el Comité de Transparencia se ratifica para su nueva integración de acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, donde el comité, bueno, como primera atribución tiene instruir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o incompetencia realicen los titulares de las áreas del sujeto obligado. Ordenar en caso, en su caso, a las áreas competentes que genere la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posición lo que, previa a la acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones, lo anterior de conformidad con su normativa interna. Cuarta fracción, establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información. Quinta, promover la capacitación y autorización de los servidores públicos y de los integrantes adscritos a la unidad. Sexta, establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos e integrantes del sujeto obligado. Séptima, recabar y enviar al Instituto de Conformidad con los alineamientos que este expida los datos necesarios para la elaboración del informe anual. Octava, solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información de conformidad de las disposiciones aplicables en la materia. Novena, revisar los datos de la información confidencial que reciban sean exactos y actualizados. Diez, derogada. Once, registrar y controlar la transmisión de terceros de información reservada confidencial en su poder. Doce, establecer un índice de información clasificada como confidencial o reservada. Trece, los demás que establezcan otras disposiciones. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica. Agradecemos la lectura de estas importantes atribuciones que tiene este comité y todos los sujetos obligados. Siguiendo con el tercer punto del orden del día, les preguntaría a los integrantes de este comité si tienen algún punto vario que tratar. No habiendo asuntos varios que tratar, y siendo las once horas con diecisiete minutos del día 25 de octubre del año 2025, vamos por integrado el comité, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Queda integrado, felicidades, felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos siguen por los medios digitales.